Lo que le des a los niños, los niños le darán a la sociedad. Carla Ameninger. Mi nombre es Chanatze González Mora y represento este día a las isleñas de Isla Mujeres. Las niñas y niños de todo el mundo ya han normalizado las creencias sobre su lugar en la sociedad y la familia. Nos educamos pensando que nuestro valor es más como un complemento y no tanto un valor propio. Que nuestro papel es el de ser una compañera y no el de un ser con un valor individual. Hemos internalizado la idea de que por ser mujeres somos vulnerables e incapaces. Y se nos ha enseñado que debemos actuar de cierta forma que tiene como finalidad reforzar los estereotipos de género. Es difícil desaprender todo este tipo de creencias, sobre todo si intentamos hacerlo en la etapa adulta. Por esto, es de suma importancia abordar a las niñas desde temprana edad. Ahora bien, las mujeres tenemos por condición biológica necesidades sanitarias y de higiene particulares. Por lo que como uno de los apartados más importantes para un pleno desarrollo en el ámbito escolar, debemos garantizar que los centros educativos cuenten con las instalaciones sanitarias adecuadas para que las niñas y adolescentes se sientan cómodas durante sus periodos menstruales. Debemos asegurarnos que las niñas sepan que son mucho más que apariencia, que son inteligencia, fortaleza, capacidad de liderazgo y destreza física. Y que todas estas cualidades no están aisladas al hecho de que biológicamente son mujeres. Que tienen cualidades distintivas y características únicas, diversas a las de los hombres y que estas no demeritan su valor ni las hacen menos capaces. En pocas palabras, debemos garantizar que las niñas y los niños reciban una formación con perspectiva de género desde sus primeras etapas de formación y que los centros educativos cuenten con las instalaciones sanitarias sensibles al género. Empoderemos a nuestras niñas para que sean ellas las encargadas de crear un futuro libre de toda violencia y discriminación hacia las mujeres. Enseñémosle a los niños la importancia de la eliminación de las prácticas que discriminan y violentan a las mujeres. Y a ambos en conjunto reeduquémoslos en la idea de que trabajando en armonía se puede llegar a resultados verdaderamente trascendentes. A nuestros docentes debemos formarlos, normarlos y vigilarlos para incorporar en sus enseñanzas la perspectiva de género. Que sean dignos comunicadores de la importancia de disminuir la brecha de género, de erradicar los estereotipos, así como visibilizar y eliminar las acciones discriminatorias y el ejercicio de la violencia en contra de las mujeres en la educación. Mi propuesta está dirigida a generar acciones legislativas mediante las cuales se adicionen diversas disposiciones en la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, en el que se incluya una educación con perspectiva de género, lo cual implicaría una formación elemental desde una perspectiva completamente distinta, basada en la igualdad entre los hombres y las mujeres, buscando alternativas que le permitan a los niños y a las niñas acceder a esta nueva formación e ir rompiendo antiguos esquemas mentales para dar paso a nuevos constructos que nos lleven a practicar la igualdad de género como una actividad cotidiana y natural. Debemos garantizar que las escuelas sean un lugar seguro y cómodo para todas las niñas, que puedan explotar su potencial y que los educadores y educadoras estén capacitados para llevar el mensaje de igualdad entre los hombres y las mujeres a todos sus pupilos por igual. Sin duda alguna, integrar la perspectiva de género a la educación básica requiere la colaboración de diversos actores. Es toral iniciar con la deconstrucción de la perspectiva de género de los educadores, padres y maestros, pues con ellos comienza el cambio. Pero estoy tan convencida de que la niñez es la piedra fundamental para el cambio del mundo futuro que me atrevo a asegurar que apostarle a los niños es apostarle a ganar. Gracias.